Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire en este lugar Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y si me das alegría estoy mejor Y ya, ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Te verás, te verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás, te verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás, te verás. No necesitaremos nada más, te verás, te verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás, te verás, te verás, no necesitaremos nada más, te verás. Te verás, te verás, te verás. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí escupieron no estarán, y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y ya verás, te verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás. Y ya verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás. Y ya verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás. Y ya verás, las sombras que aquí escupieron no estarán, te verás, te verás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!